Para mí el primer responsable es el deportista, es el jugador de fútbol. Sánchez, Requena, González... Pero sabrá el reglamento. No pasa por el reglamento. Yo me voy del país, y mi último partido que jugué para la Conmebol, a mí me expulsaron, yo le tengo que decir, pero desde... En el entrenamiento, Cuca, ¿sabe una cosa? Me parece que a mí me... Me parece, no, no puede ser una duda. A mí me echaron el último partido que yo jugué. ¿Por qué no averiguamos? Porque yo no sé si puedo jugar. El jugador tiene que saber, porque yo mañana voy a amateur, voy a mi club, y pasa... Yo mismo sé que creo que estoy suspendido. Uno que trabaja de esto, el deportista, que yo puedo entender que... A ver, no puedo estar en la cabeza de la elite, del profesional, pero yo entiendo que se va a México y tiene partidos, y se puede mezclar, porque ellos, ustedes los jugadores de fútbol, vos después fuiste técnico, están acostumbrados al administrativo, están acostumbrados a que le cocinen, están acostumbrados a que le planchen, están acostumbrados a todo el profesional. Sí, para hacer el Chicago, todo. Por eso, están acostumbrados a todo. Entonces, siempre imagino yo que con estos ejemplos se van dejando estar. No puedo meter a todos en la misma bolsa, porque por ahí hay quienes son más responsables. Pero si lo último que hice en mi confederación fue jugar y me expulsaron, yo tengo que tener en mi cabeza, cuando vuelvo otra vez a mi continente, a contar que estoy... El jugador es responsable. Está bien, Juan.